Hola que tal gente como estan? aqui otra vez Jay Flaco en un nuevo mix ahora les traigo un mix multigenero ahi estamos viendo la manera de como trabajar mas en los puntos de caida de los mix multigeneros de las canciones que son de diferente estilo de musica y bueno espero que disfruten los dejo y vamos a ello un psicópata en el mixer escápate conmigo donde nadie nos vea no importa que tu novia a ti te ponga pelea por ti tu sabes mami que voy a toa dile que siga su camino y que no te jola hoy yo te voy a llevar conmigo aunque yo me busque un lio se lo dice tu o se lo digo yo que ahora el dueño de tu corazón soy yo estoy cansado de buscarte los domingos por la noche que te trate como quiera y yo mirando por mi coche a la ventana dile que te tire a ver quien gana es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana y quiero tenerte mami y poderte abrazar sentirte sin miedo nada va a pasar tranquila yo te voy a cuidar tranquila esto se resuelve con un beso y un tequila olvida la pena bebiendo alcohol curando la herida calmando el dolor agárrate pavo que voy sin piedad escápate conmigo donde nadie nos vea no importa que tu novia a ti te ponga pelea por ti tu sabes mami que voy a toa dile que sigas su camino y que no te jola hoy yo te voy a llevar conmigo aunque yo me busque un lio se lo dice tu o se lo digo yo y ahora el dueño de tu corazón soy yo mami esta noche seguro que yo te rapto en el VIP de la disco quieres contacto whisky en la mesa cristal pa' la princesa vamos a aterrear mientras disfruto tu belleza vicio eres mi vicio sácame de quicio con esa mujer yo me ajuicio vicio eres mi vicio sácame de quicio con esa mujer yo me ajuicio olvida la pena bebiendo alcohol curando la herida calmando el dolor secando el llanto de aquel mal amor haciendo el sesgo enmigo te sientes mejor escápate conmigo donde nadie nos vea no importa que tu novia a ti te ponga pelea por ti tu sabes mami que voy a toa dile que sigas su camino y que no te jola hoy yo te voy a llevar conmigo aunque yo me busque un lio se lo dice tu o se lo digo yo que ahora el dueño de tu corazón soy yo a year ago not long ago we would walk on the sidewalk in a stand remember all we did was care for each other the night was warm we were cold and young all around the wind blows we would only hold on to let go focus, fire a gun we need someone to lean on block is fire a gun all we need is somebody to lean on block is fire a gun we need someone to lean on block is fire a gun all we need is somebody to lean on waveco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Don't act like you forgot Call the shot, shot, shot Like black, black, black Pay me what you want Don't act like you forgot Bitch better have my money Bitch better have my money Pay me what you want Bitch better have my Bitch better have my I call the shot, shot, shot Like black, black, black Like black, black, black Like black, black, black I call the shot, shot, shot Like black, black, black Bitch better have my Bitch better have my Money ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!